Buenas noches, mi nombre es Alberto Lucano, actualmente soy team leader del área de emprendedor global y voy a estar a cargo de esta primera etapa del webinar. En primer lugar, me gustaría darles la bienvenida a este espacio, es un entorno creado para que nosotros podamos tener un mayor acercamiento en estos temas relacionados con el marketing social, su aplicación durante este contexto y la importancia que poseen los emprendimientos. Voy a empezar a explicarles un poquito más acerca de la organización. ISEC es una organización sin fines de lucro creada en el año 1948, años posteriores a la Segunda Guerra Mundial. Fue un momento crucial sobre todo para las generaciones jóvenes que venían surgiendo, entonces se tomó la iniciativa por fundar la organización. ISEC está completamente dirigida por jóvenes y somos la organización juvenil más grande del mundo. Nuestra misión es la implementación de la paz y el pleno desarrollo del potencial humano mediante experiencias prácticas e intercambios internacionales. Mediante los valores de activar el liderazgo, demostrar integridad, vivir la diversidad, disfrutar de la participación, trabajar por la excelencia y actuar sosteniblemente. A través de esto se promueve el desarrollo de liderazgo, experiencias interculturales y experiencias de equipo. Bueno, como podemos observar en la pantalla, contamos con el notable apoyo de diversas empresas, organizaciones e instituciones de educación superior reconocidas nacional e internacionalmente, las cuales son nuestros aliados y nos permiten tener un mayor alcance y un mejor desarrollo de nuestras actividades como organización. Muchas gracias Alberto por la explicación y bueno, ahora como segundo punto en la agenda, vamos a pasar a tocar el tema central de este webinar sobre el marketing social y la influencia de este en los tiempos de COVID-19. Y ese espacio va a estar dirigido por nuestro estimado Carlos Scafi, que bueno, como pueden ver en la diapositiva, son los distintos cargos que ha obtenido a lo largo de su vida. Entonces le voy a dar el pase para que pueda iniciar con la explicación del tema. Buenas noches a todos, Alberto, Daniela, ¿cierto? Sí, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias a ISEC y a quienes han hecho posible este encuentro bajo esta actual contingencia. Primero, decirles que quiero que se sientan lo más absolutamente libres, y esto va para toda la audiencia, de manera que si lo consideran en algún momento ser un comentario, manifestarse, por favor háganlo libremente. No quiero que esto sea un monólogo, quiero que esto sea un espacio para compartir, para que podamos contribuir, analizar la contingencia, y particularmente nos enfoquemos en el tema que nos convoca, que es el marketing social en tiempos del COVID-19. Antes de entrar a la presentación en sí, quería permitirme, junto con ustedes, hacer una especie de reflexión, y esta reflexión va de la mano con lo que ha significado el que adoptemos esta nueva normalidad. Hay que reconocerlo, estamos hablando hoy de lo que significa el adoptar una nueva normalidad, consecuencia de esta actual coyuntura, y no somos ajenos a ellos, ninguno de nosotros es ajeno a ellos, y particularmente a una serie de sentimientos, chicas y chicos que nos han abordado sentimientos, emociones, sensaciones, que nos han abordado durante el desarrollo del confinamiento social que estamos teniendo de manera obligatoria, ansiedad, preocupación, y en paralelo, o entre paréntesis, el permanente uso del alcohol, del gel, jabón, mascarillas, dormimos poco, nos desvelamos, entramos en estados de depresión, sin sueño, no salimos, si salimos, comemos más, comemos menos, finalmente preocupados por este equilibrio entre salud y economía. Y cuando hablamos del equilibrio entre salud y economía, yo creo que hay que ser bastante cuidadosos en utilizar esta frase, porque yo creo que cometemos un error. No necesariamente debemos buscar el equilibrio entre salud y economía. La salud debe estar, sin lugar a dudas, por encima de la economía. Ha sido una frase de análisis durante estas últimas semanas, no solamente en el Perú, sino en la región, y dicho sea de paso, yo les diría que en el mundo. Seguimos invadidos por estos diversos estados, esta compulsión, estas visitas a los mercados, visitas a los supermercados, el pánico que nos invade, el miedo que nos invade, y que de alguna forma lo percibimos como la otra pandemia. El miedo se ha vuelto hoy la otra pandemia. Desvelado al frente al computador, muchas veces sin poder dormir, y en consecuencia, y aquí viene la reflexión y la conclusión de este espacio que me quería dar antes de abordar esta ponencia, de que no solo se trata, chicas y chicos, de una crisis sanitaria, la actual situación. Eso tengámoslo claro, incorporemos esto. No solamente se trata de una crisis sanitaria, sino se trata de una crisis humana. Hoy estamos frente a una crisis humana, una crisis de empleo, reitero, una crisis humanitaria, una crisis de desarrollo, no solamente de la población más vulnerable, sino de todos. Esta reflexión está enfocada en asimilar este cambio como parte del crecimiento humano. Apostemos por la construcción de economías y sociedades más equitativas, inclusivas. Ojo, reitero, hay que apostar por el desarrollo de sociedades y economías inclusivas, para todas, para todos, netamente sostenibles. Finalmente, dentro de este espacio, de esta reflexión, eliminemos el populismo, eliminemos la corrupción, y eliminemos la informalidad. Son los principales males que se han incorporado en la región, yo les diría que en las últimas cuatro décadas. Hay que esforzarnos en erradicar la informalidad, la corrupción y, sobre todo, el populismo. Muy de moda, durante la actual contingencia. Daniela o Adriana, yo voy a compartir en este momento la presentación que tengo con ustedes. Sí, sí, está bien. Sí. Muy bien. ¿Me dicen, por favor, si es que se ve bien? Sí, sí, se ve muy bien. Ok, ok. Muy bien, como les decía, por favor, siéntanse en la más absoluta libertad de interrumpirme cuando ustedes lo consideren. Bien, el tema que vamos a abordar es marketing social en startups y emprendimiento, la clave para posicionarse en la mente de los clientes frente a este coronavirus. Como ya lo dijeron, yo soy Carlos Skaffi, soy el gerente de Imaginación en Perú y soy profesor en la Pontificia Universidad Católica y enseño marketing 2 y marketing internacional. Después de la reflexión que me permití compartir con ustedes, les quería decir que tenemos que partir incorporando el concepto de la nueva normalidad. Y esta nueva normalidad tenemos que entenderla como el antes del COVID y el después del COVID. No va a ser lo mismo. Dejamos una vida que teníamos, una vida llena de tradiciones, de costumbres, que sin duda no va a ser la misma. Y eso tenemos que asimilarlo y comenzar a incorporarlo en todas las labores que podamos desarrollar. En nuestra condición de estudiantes, en nuestra condición de microempresarios, en nuestra condición de emprendedores. Reitero, antes del COVID y después del COVID. Este nuevo baile, si que así lo quisiéramos llamar, es el baile de los que no sobran. Acá no sobra ninguno. Recuerden, la nueva normalidad es netamente inclusiva. Reúne a todos. Nos convoca a todos. Y el camino por el que tenemos que comenzar a transitar es el camino de lo menos normal, de lo que va a significar acostumbrarnos a lo que probablemente hoy consideremos extraordinario. Extraordinario en el entendido que no va de la mano con lo que estuvimos acostumbrados. Las redes sociales nos hicieron ajenas a ello. Vimos ayer o antes de ayer algunas plataformas que comenzaron a promover este emoji. El emoji que tiene un profundo significado vinculado a que tú me importas. Vuelvo a decirles, hoy la nueva normalidad recoge el tiempo de la inclusión transversal, absoluta y permanente. Recuerden este emoji, el me importa. Bien. En cuanto al índice de esta presentación, vamos a realizar un breve contexto actual. Después vamos a tratarlo vinculado al marketing social. Vamos a hablar de startups, de emprendimientos, cuáles son los pros, cuáles son los contras. Recomendaciones y, por cierto, las conclusiones. Hemos visto las constantes intervenciones del presidente de la República, de su presidente, durante los últimos días, de manera permanente, dejando breves espacios de tiempo, un día por medio, ¿no? Y cuál es la situación que, en este minuto, el correlato de la situación en la que está el Perú. Primero, Perú tiene, en este minuto, los contagiados van en alza, sobre los 37.000 contagios, posicionándolos como el segundo país con más contagios en Latinoamérica, fallecidos, sobre los 1.000 fallecidos, ¿no? Y con una mortalidad de 2,7%. Hay una falta, y por cierto, una no menor, notable, evidente reducción de los ingresos, y, claro, es una tremenda preocupación, sobre todo cuando el 70% de la economía peruana es informal. El coronavirus ha provocado que gran parte de la población peruana perciba menos ingresos, o incluso no reciba, no tenga ingresos. Esa es la realidad actual, ¿ah? Porque lo que en algún minuto se trató de evitar era que la cadena de pagos no se rompa. Y la cadena de pagos se rompió, hay que reconocerlo. Y ustedes, más que nadie, sus familias, sus parientes, sus vecinos, las empresas, las relaciones que pueden tener con algunos proveedores, se han visto, quieras o no, afectadas por esta pandemia, que realmente nos ha tocado profundamente, ¿ah? Nos ha tocado en la médula. Y, claro, o inclusive, como bien dice, está citado acá en esta presentación, pierda sus empleos, el 51%, por ejemplo, dejó de percibir ingresos. Claro, y la pérdida de empleos, claramente, es una condición consecuente de la actual situación. ¿Cómo una empresa, cómo su microempresa, cómo esa pyme va a poder mantener una planilla si es que no tiene ingresos? Es complejo, es muy complejo. Y, claro, y es muy fácil también comenzar a dar recetas desde el buro, en el caso de los funcionarios públicos. Uno tiene que entender, tiene que comprender, tiene que asimilar la situación que realmente se vive y que se condice con el escenario real. Y el escenario real, reitero, es una economía que tiene el 70% opera en la informalidad. Por eso que les hablaba yo de que al inicio, en esta reflexión, que les hice que debemos enfocarnos en promover la erradicación de la informalidad. El Perú es un país de emprendedores, absolutamente. Perú es una cuna de emprendedores. Y que, claro, en algún minuto, en algún minuto, estuvieron en la informalidad. El paso en esta nueva normalidad, después del COVID, TC, después del COVID, es, primero, la necesidad de bancarizarse, obligatoriamente. Fíjense estos días, todo es digital. Y las transacciones son a través de la banca, en su gran mayoría. En consecuencia, vemos la necesidad de comenzar a migrar hacia lo formal. El impacto económico, luego de más de 20 años de crecimiento económico continuo, Perú venía creciendo en promedio 5%, en promedio entre 4 y 5% en promedio durante los últimos 20 años, la economía peruana hoy se contrae. Y se contrae no solo la economía peruana, se contrae el mundo. Se contrae la economía del mundo. Por eso les decía, y reitero, es otra normalidad la que comenzamos a vivir después del COVID. Y obviamente la tasa de crecimiento, en el caso peruano, va a ser negativa. Los más extremistas o fatalistas dicen que podría ser menos del orden, menos 8%. El Fondo Monetario Internacional señala que puede ser entre menos 4 y menos 4,5%. No obstante, para el 2021, se espera que haya un rebote importante, que podría estar en el orden del 5%. Bien, entonces hay elementos importantes que son de análisis, y estos elementos importantes de análisis es el teletrabajo. La cuarentena nacional nos ha obligado a que recurramos al home office. Que ojo, hay que decirlo, home no es office, home no es office, hay que establecer reglas, hay que establecer momentos, y vuelvo con el tema inicial, la nueva normalidad. Pero en fin, esta nueva condición ha hecho que hagamos de nuestros hogares el lugar de trabajo, lo cual nos ha generado muchos retos. Y ustedes, mejor que nadie, los entenderán, quienes tienen una PYME, quienes tienen un emprendimiento, primero lo que significa la permanente coordinación con sus colaboradores. coordinación que única y exclusivamente se verá fortalecida en la medida que exista un alto compromiso. Y ese compromiso no necesariamente se sustenta en una remuneración importante. Ese compromiso se sustenta en cómo construiste en los elementos que le entregaste a la gente que se sumó contigo en este emprendimiento. en consecuencia, el reto es permitir que siga fluyendo esta relación laboral a pesar de la contingencia, entendiendo y aceptando las nuevas condiciones que se puedan presentar. y por otro lado, también importante, manteniendo, es un reto que a través desde nuestras casas podamos mantener las relaciones con nuestros clientes, que no se nos caiga un cliente, vamos a tratarlo más adelante. Y si hablamos de clientes, en esta actual coyuntura, los problemas financieros no solamente de la PYME, del sector privado en general fueron son y serán durante este año la constante. La paralización de la mayoría de las actividades económicas, oiga, actividades económicas como minería, construcción, y hay que decirlo con todas las letras, la minería, el sector construcción le dan de comer al Perú. En los más de 23 años que llevo en este país, yo he podido constatar cuál es el aporte de la minería y han paralizado. Y en consecuencia arrastraron una serie de situaciones como por ejemplo que no se pueda cumplir con obligaciones financieras. Dicho lo anterior, nuevamente comenzamos a, después del análisis de la adaptación y probablemente de las diversas situaciones que nos han llevado a asimilar esto, nos encontramos en un escenario de adaptación. Las reglas en el mundo empresarial cambiaron, y seguirán cambiando en el mundo corporativo, en el mundo gremial, en la industria, en el sector público. Durante la cuarentena es probable que perdamos clientes, es probable que ganemos clientes en consecuencia de que las crisis son oportunidades y también la capacidad de negociación que mostremos. Porque si no entendemos de que estas condiciones a las que estamos acostumbrados o esta zona de confort cambió, estamos condenados a desaparecer. Tenemos que entender, asimilar, comprender de que esto cambió. y como cambió, no nos queda espacios para decir no. Tenemos que tener la capacidad de negociación hoy permanente y constante. Lo único constante hoy es el cambio. Entonces, reitero, nuestra capacidad de negociación, si un cliente se nos va y preguntémosle por qué se nos quiere ir ese cliente, cuáles son las condiciones por las que se quiere ir. Problemas financieros, perfecto, ok. Mejoremos nuestra propuesta económica. Si tenemos que rebajar, disminuir precios, tenemos que hacerlo. Son distintas las condiciones. Recuerden que entre uno y cero ya hay diferencia. Las relaciones con clientes no van a ser las relaciones físicas que teníamos antes del COVID hace. La relación hoy con los clientes es una relación netamente virtual. En consecuencia, bienvenidos, chicas y chicos, a la virtualización social. La virtualización social es un nuevo fenómeno y hay que entenderlo. Hoy, lamentablemente, no podemos juntarnos con el cliente, no podemos ir con el cliente a comernos un chifita, a comernos un ceviche. no podemos ir a visitar a ese cliente. Pero ahí está el gran desafío. ¿Para qué? Para mantener esa relación, profundizarla y estar mucho más presente de lo que estabas antes. Hoy se abre un escenario de nuevas oportunidades. Las nuevas condiciones del entorno empresarial obligan a crear nuevos productos, entiéndase esto como bienes y servicios que se adapten, reitero, frase clave de esta ponencia, la nueva normalidad y la virtualización social. Antes del COVID, después del COVID. Y aquí entra el marketing social. ¿Qué es el marketing social? El marketing social de una organización es una iniciativa en la cual el personal de marketing trabaja con, ojo, devoción y esfuerzo. Devoción y esfuerzo, compromiso puro. ¿Con el fin de qué? De persuadir de que las personas adopten un comportamiento en beneficio propio y de la sociedad. En corto, el marketing social va a apuntar a entregarle beneficio propio a la sociedad. Si no entrega eso, no es marketing social, es cualquier otra cosa. Profesor, disculpe que me interrumpen. Sí, sí, adelante, con mucho gusto. Una consulta, ¿es lo mismo que el marketing sostenible, el marketing social? El desarrollo sostenible dentro del marketing social, se encuentra dentro del marketing social. Tú puedes desarrollar estrategias de desarrollo sostenible que están dentro de este marketing social. ¿Cuál es tu nombre? Carla, no, mi pregunta era, ¿el marketing social es igual al marketing sostenible? No, 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 el marketing social engloba las acciones de marketing sostenible. Ok, Carla. Gracias. ¿Claro? Muy bien. Hay algunas definiciones de autores que señalan que el marketing social utiliza herramientas del marketing tradicional para lograr, sin duda, un objetivo social. Entonces, ¿cómo aplicar el marketing social? ¿De qué manera, cuál va a ser el proceso de aplicación? ¿Para qué? Para generar los cambios en los hábitos y comportamientos de la persona en beneficios de la sociedad bajo la actual contingencia. Primero, hay que identificar y seleccionar segmentos de la sociedad a los que se puede efectivamente atender. ¿Ok? Reitero, pensando en el beneficio de la sociedad. La labor altruista, el beneficio de la sociedad. No necesariamente, ojo, no confundamos oportunismo con oportunidad. Es otra de las frases claves de esta ponencia. ¿Ok? Reitero, los beneficios de la sociedad. Hay que identificarlos y seleccionar el segmento. Dos, identificar las necesidades sociales de los segmentos seleccionados en razón de lo anterior. ¿Qué necesidades tienen? Tres, desarrollar el posicionamiento de tu marca en relación a la idea, producto, servicio, ofrecer. A través de contenido, sin que tu marca incomode. Reitero, reitero, mucho cuidado entre lo que significa el oportunismo y la oportunidad. Finalmente, comunicar la idea desarrollada para generar un cambio en la sociedad a través del canal digital. ventajas del marketing social. Primero, mejora y posiciona la imagen de la organización. Es una condición sine qua non. Debería siempre contribuir hacia esta ventaja, a mejorar la imagen, a mejorar la reputación, a que se hable de ella, a que genera mucho más clientes, chideliza, genera engagement. me parece simpática a la organización. Es una ventaja del marketing social. Desarrolla acciones para cambiar hábitos, actitudes en beneficio de la sociedad, mejora la imagen de la empresa, sobre todo si esta es nueva. Segunda ventaja del marketing social, te convierte en un agente de cambio, innovador. Quiero ser como él. Qué divertido, me parece bacán la postura que toma. La reconozco, me emociona, me sensibiliza. Hoy más que nunca estamos hipersensibles. La sensibilidad la tenemos debajo del epidermo y rascamos y nos aflora la sensibilidad. En consecuencia, el convertirnos en agentes de cambio convierte la organización en un agente que apoyará, buscará el bienestar de la sociedad y no solamente con fines económicos, con fines peculiares. Lo que significa el empatizar con el cliente. El empatizar con el cliente significa ponerlo en su lugar y pensar en lo que él necesita comprende las necesidades de los stakeholders, no necesariamente las de la organización. Otra ventaja del marketing social es que no genera gastos excesivos, aunque efectivamente sí deberá disponerse de una cantidad de recursos acotada. No requiere, obviamente, de un gran presupuesto. ¿Y cuáles son las desventajas del marketing social? Porque, claro, hay que decirlo, todo tiene pros y contras. Primero que el resultado de las acciones de marketing social, chicas y chicos, no es inmediato. La aplicación del marketing social muchas veces tiene como objetivo generar un cambio de mentalidad que es difícil, toma su tiempo, no somos fáciles, no necesariamente incorporamos prácticas de cambio permanente, no resistimos frente al cambio. Más aún cuando debemos cambiar de hábitos, ¿no? Los hábitos están arraigados. Sin embargo, este tipo de adjetivos no siempre se logra en el corto plazo. La clave, la clave en relación a que el resultado no es inmediato, perseverancia y constancia. La perseverancia y la constancia, el permanecer, el seguir, el convencer, el pontificar hasta lograr el cambio. Es que claro, y eso lo entienden los que tienen espíritu de emprendedor. De cada 41, probablemente uno me diga conversemos. Ni siquiera te compro. Primero conversemos. No es tan fácil en consecuencia que ni damos resultados. A diferencia de la medición de resultados económicos, los beneficios sociales del marketing requieren de otro tipo de medición y no necesariamente las monomonetarias. Muy bien, hablemos ahora de startups, emprendimientos, pros y contras. Ventajas de las startups y los emprendimientos. Primero que las startups, pues, las startups nacen en en el mundo son fiel reflejo de la creatividad pura. De crear la necesidad. Si la necesidad no existe, creo la necesidad. Mentes libres. Mayor libertad. Al ser organizaciones pequeñas y abiertas al aprendizaje, existe mayor libertad para desarrollar iniciativas sin temor al fracaso. Y recuerden que ustedes para poder caminar se cayeron miles de veces. Uno no aprende a caminar sin caerse. Otra ventaja de las startups para aplicar al marketing social en tiempos de coronavirus, la digitalización. Ustedes son nativos digitales y los que no lo son tenemos que aprender, nos tenemos que meter. Hoy nadie se resiste. Reitero lo que les dije inicialmente, la nueva normalidad tiene como condición sin igual no la inclusión. Hoy no me arresto. Este es el baile de los que no sobran. Les decía, les hablaba acerca de la digitalización y la obligación de estar presente en esta, sumado a la innovación constante, la orientación a esa innovación constante de las startups facilita la adoptación obviamente al marketing social y sobre todo a la detección de necesidades en tiempos del COVID-19. Otra de las ventajas de ser una startup y un emprendimiento es la rapidez. Todo es para ayer, todo es para ayer, reitero, la toma de decisiones para iniciar en un nuevo proyecto es mucho más rápida sin que eso no signifique que la decisión sea responsable y analítica. Bien, entonces ahora corresponde que hablemos también de las desventajas de las startups y los emprendimientos para aplicar el marketing social. Entendamos que la escasez de recursos es una constante. ¿Quién dijo que era fácil hacer empresa? ¿Quién dijo que era fácil levantar un emprendimiento? No, hay mucho riesgo y por otro lado además del riesgo es los pocos exiguos recursos con los que empezamos. Es usual que las organizaciones nuevas no cuenten con muchos recursos para implementar nuevos proyectos. Obviamente y además de ello otra de las desventajas desventajas es que nos encontramos en un escenario donde no nos conocen somos perfectos desconocidos. No son organizaciones tan conocidas. Al ser una organización nueva su marca no es famosa como los grandes empleados y en consecuencia no tiene el alcance que usted quisiera tener. Entonces aquí viene el desafío. ¿El desafío cuál es? Es trabajar es perseverar es ser consecuente con los objetivos y abrirse camino. Y ese abrirse camino es perseverancia y constancia pura. ¿A través de qué? De una gestión comercial decidida permanente constante diaria en donde usted se esfuerce por hacer por buscar sus clientes face to face face to face a través de esta nueva era digital recurriendo por cierto a formas y protocolos porque claro lo que no puedo hacer bajo esta coyuntura es ser invasivo. Ojo tenemos que cuidar muchísimo ello porque todo lo que hagamos bajo esta actual contingencia será recordado. Recuerden ustedes que internet tiene memoria. Les quiero mostrar un caso un caso que grafica yo les diría de manera perfecta un emprendimiento que se realizó en Chile básicamente por una empresa llamada PAD Industrial Solutions y Tersal Nob Sociedad Anónima en donde ellos se apostaron por desarrollar ventiladores a muy bajo costo con un sentido de urgencia para salvar vidas. El video no es muy amplio así que se los voy a colocar y les pediría que tengan particular atención. Mira, la verdad es que tuvimos una reunión hace dos semanas atrás en la cual el objetivo de esa reunión era buscar alternativas donde nosotros pudiéramos cooperar a la sociedad a Chile con nuestro know-how y con nuestra infraestructura y capacidad de personas profesionales en PAD desarrollamos soluciones de robótica industrial para un variado tipo de clientes tanto del mundo de la minería como de la agroindustria y también de lo que es producción de consumo masivo y en esa reunión definimos dos lineamientos la verdad el primero es el sentido de urgencia y la verdad que si nosotros nos demoramos meses en hacer esto lo más probable es que no sirva para salvar vidas tiene que ser hoy día tiene que ser algo muy muy rápido y el otro lineamiento es que tenía que ser de bajo costo y que no fuera un negocio para nosotros ya la verdad es ofrecer estos sistemas al costo no lo vemos como un negocio de PAD sino que como una forma de retribuir y ayudar al país hicimos un estudio rápido de cuáles eran los diseños que estaban disponibles en internet o de código abierto para ver cuál era el que mejor podía satisfacer las necesidades que nosotros queríamos dar y encontramos que el diseño del MIT que se llama EVENT era el que cumplía con la mayor cantidad de requerimientos nuestros de partida era de bajo costo alrededor de 3.500 dólares fabricada y entregada un ventilador profesional de hospital hoy día está costando hasta 50 60 mil dólares por la gran demanda que hay por ellos lo que ellos te ofrecen es el concepto base de la máquina como la idea de operación y cada fabricante que en este caso es PAD lo adapta a los requerimientos o los componentes que están más disponibles en el mercado nacional por ejemplo no necesariamente tiene que ser de acero inoxidable eso fue algo que nosotros lo definimos bueno un poco el principio básico de operación de esta máquina se basa en esta bolsa que se llama AMBU que es un resucitador manual que es algo que está disponible en general en los hospitales o servicios de urgencia que se ocupa manualmente para ventilar al paciente y lo que hace esta máquina a través de estos dos dedos es presionar de forma muy controlada la bolsa para generar la respiración indicada cuenta con tres ajustes que es BPM que es respiros por minuto te des el volumen cuánto aire yo voy a impulsar en cada respiro y finalmente el rango el ratio entre inspiración y expiración estos son los mismos ajustes que tiene una máquina profesional entonces es muy fácil para una enfermera atacar a esta máquina y ponerse a trabajar en caso que esto llegara a fallar esta máquina tiene la gracia que yo la puedo apagar y con las manos abrir los brazos y manualmente seguir ventilando al paciente esta máquina es capaz de detectar cuando el paciente empieza a ir a respirar el paciente normalmente está sedado está conectado a la tráquea con un tubo pero igual el paciente realmente puede empezar a despertar y ahí esta máquina lo que hace es que detecta una bajada de presión y se trata de coordinar con la respiración del paciente pero si tú miras las máquinas profesionales tienen dos o tres modos más de complejidad de ventilación que esta por el momento no lo tiene nuestra idea un poco es seguir fabricando estas máquinas y a medida que se van requiriendo nuevas funcionalidades se las vamos agregando por software las programamos para que tengan esas nuevas funcionalidades pero el hardware la verdad que entre un ventilador mecánico común y esto no es muy distinto estamos postulando al MinSAL para que lo vengan a evaluar hemos hablado con ellos y hemos tenido buena residida con el Ministerio de Salud el mercado de los ventiladores está muy complicado está enredado y probablemente gana el mayor portoro el país más grande y probablemente a Chile le va a costar realmente conseguir esos ventiladores yo soy más de la parada y que hay que atacar ambas líneas la verdad que no hay que cerrar ninguna posibilidad creemos que esto es una máquina claramente una máquina de emergencia y ya cuando cuando se acabaron los ventiladores convencionales hay que ocupar esto creemos que se van a necesitar en algún minuto pero obviamente creo que ambas líneas son importantes en este minuto muy bien les quise mostrar este material porque las razones que escribí hace un momento pero también es importante que veamos por ejemplo casos nacionales en casos nacionales hicimos una búsqueda profunda de quiénes o cuáles serían las organizaciones que incorporaran este sentido de urgencia de cara a esta nueva normalidad quienes desarrollaran reconocimientos homenajes a la labor de los trabajadores que reconozcan el compromiso y encontramos por ejemplo esta plataforma Chaski una plataforma web dedicada a la entrega de paquetes para e-commerce y empresas y personas recomendamos que la vean no es menor la labor de reconocimiento que han hecho y también Kulki esta pasarela de pagos online donde se comparten iniciativas como por ejemplo el cuidar la salud emocional muy bien acercándonos ya a la parte concluyente de esta ponencia vamos a dar algunas nos hemos permitido desarrollar algunas recomendaciones para emprendedores y empecemos por primero que hay que entender de que debemos ser parte del cambio esa es una condición relevante de primer orden de primer orden la coyuntura cambiará progresivamente algunos hábitos en beneficio de la sociedad no nos resistamos a esta corriente ok dejémonos llevar y disfrutemos 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 de lo que va a significar ello no pongamos resistencia sumémonos reitero lo que les dije inicialmente este es el baile de los que nos sobran potenciemos los canales digitales reitero chicas y chicos ustedes han sido testigos todo durante estos días ha sido digital los trabajos no necesariamente en las casas tenemos impresión y hemos podido desarrollar nuestras labores sin la necesidad de imprimir de gastar recursos hay que potenciar y seguir trabajando en los canales digitales y sobre todo en lo que significa mantener estar presente la relación con los clientes ojo y en esta nueva normalidad a la que le hemos denominado en este nuevo fenómeno de virtualización social toda vez que queremos crecer como dentro de los proyectos de emprendimiento que tenemos y las ganas de la pyme de comerse al mundo hay que incorporar acá que la forma y nuestra presencia con los clientes hoy es 24-7 esta nueva normalidad a quienes entregamos servicios hemos percibido como los clientes nos comienzan a demandar no necesariamente en los horarios de trabajo regulares hoy los clientes ya no necesariamente se comunican por el correo aparecen en el whatsapp o en cualquier otra red social y los tiempos cambiaron los tiempos evolucionaron te mando el correo pero a la vez te escribo por whatsapp de manera inmediata para ver si es que viste lo que te envié y quiero tu atención en el acto si tu reaccionas de manera inmediata a la par con la agilidad con el profesionalismo sustentado en constancia y perseverancia ese cliente lo va a fidelizar hoy los tiempos las famosas ocho horas cambiaron no les estoy diciendo que hay que trabajar más reitero la nueva modalidad las ocho horas de trabajo convencionales cambiaron no es que no es que se trabaje más pero si lo que a la pyme le va a costar mucho más es comprender de que está el servicio de sus clientes 24-7 24-7 en cualquier momento hay que aprovechar además lo que les decíamos inicialmente que no son tan conocidos entonces no tienes mala reputación si no tienes mala reputación crea contenido comienza a trabajar en el desarrollo de contenido en que te logres posicionarte positivamente desarrolla una idea acorde a la coyuntura ser respetuoso no seas invasivo encuentre las nuevas necesidades sociales de los peruanos por cierto y convertirlas en ideas potentes que puedan generar cambios cambios en beneficio de la sociedad hay que humanizar la marca a través del marketing las marcas chicos y chicas hoy tienen que hablar tienen que transmitir tienen que tocar al cliente en resumen las marcas tienen que estar humanizadas una marca ya no puede ser un concepto elefanteásico una marca tiene que estar muy cercana tiene que ser solidaria tiene que mostrar preocupación tienes que sentir la que te acompaña y tiene que además reconocer la situación por la que estás pasando los mensajes de optimismo la el cómo la marca puede irradiar esperanza te genera un bienestar no menor y en esa línea recuerden que las formas importan la manera en la que comunicas tu mensaje a tu público objetivo va a ser clave para el éxito en cuanto a conclusión este es el momento para que ustedes se posicionen en la mente de sus consumidores ¿cómo? con la serie de recomendaciones que hemos entregado hay que tener mucho cuidado en no solamente mostrar interés comercial ahí la obligación de humanizar la marca hay que ser parte y promover cambio en beneficio de la sociedad potencia tu canal digital el entorno ha cambiado tienen que tener mucho cuidado con lo que digan y hagan mucho cuidado con lo que digan y hagan el margen de error es cero el margen de error es cero hay que esforzarse hay que hacer seguimiento hay que desarrollar una labor de control no menor en cuanto a lo que uno se proponga y cuando estés de cara al cliente la apuesta que le entregues tiene que ser perfecta el cliente no puede sentir por más percepción que pueda tener de que el servicio que se le va a dar a través de esta de la era de la virtualización social no sea el servicio de calidad una cosa es que el producto físico llegue a tu casa otra cosa es que llegue en la fecha que ofreciste que debía llegar hay que ser muy cuidadoso con lo que digas con lo que digan con lo que hagan porque además lo van a lo voy a recordar hoy más que nunca voy a recordar qué marca me acompañó hoy más que nunca voy a recordar a la marca que me cobró de más hoy más que nunca voy a acordar a la marca que no cumplió el horario establecido hoy más que nunca voy a recordar a la marca que desinteresadamente ayudó a la marca que hizo parte de esto a la marca que desarrolló una acción de marketing social no necesariamente con fines comerciales inmediatos recuerden finalmente que el marketing social está enfocado en nosotros en las personas personas de carne y hueso por eso hablábamos de la humanización de las marcas el marketing social en resumen se enfoca en el desarrollo de funciones humanas que tengan como objetivo contribuir a generar un bienestar mejor para la sociedad las plataformas de difusión de estas campañas no necesariamente involucran importantes presupuestos no se asusten por eso hay que saber cómo promoverlas por vía redes sociales enfocándose básicamente en la viralización y la cobertura no olvidar no olvidar estas son ideas fuerza estamos cerrando no hay que olvidar el impacto ¿ok? ¿contribuye o no contribuye a generar bienestar social? ¿me estoy enfocando? ¿lo estamos haciendo bien? ¿estamos pensando en la sociedad? ¿o estamos pensando en el rédito económico de lo que vamos a ejecutar? cuidado con eso ¿eh? recuerden ¿eh? van a ser recordados dos el compromiso oye ¿sabes qué? hagamos tal cosa ¿por qué? porque lo vi en tal parte porque me parece bacán porque creo que la gente va a estar contenta ¿lo estás haciendo por moda? ¿o porque realmente estés convencido? si no hay convencimiento para desarrollar marketing social mejor no lo hagan el marketing social chicas y chicos no es por moda es por convencimiento corporativo es por el convencimiento de tú y tu socio de tú y tu socia o de ti solamente tres el largo plazo siempre hay que analizar que todas las acciones de marketing social sean sostenibles cuarto la coyuntura aprovechemos la oportunidad que va a ser clave la diferenciación entre oportunidad y oportunismo lo peor que nos puede pasar si queremos desarrollar actividades de marketing social es que nos digan fuiste oportunista aprovechaste la oportunidad de manera oportunista ¿por qué? porque querías promocionar tu marca o lo peor que te puede pasar que te digan resulta que las acciones que ejecutaste fueron mucho menores a la labor de promoción que utilizaste para darlas a conocer diferencia entre oportunidad y oportunismo el que sean convincentes hay que luchar contra el escepticismo chicas y chicos el escepticismo natural del peruano el peruano no cree y claro y no cree con toda lógica pues fíjense lo que hemos visto durante estas semanas canastas que entregaban atunes con gusanos dentro hay un escepticismo entonces natural y este escepticismo no es de ahora es el escepticismo con el que crecieron sus padres en los ochenta ¿será tan así? ¿será lo que me están ofreciendo gratis? ¿el lonche gratis existe? ok finalmente la originalidad hay que sorprender siempre hay que esforzarse para hacer para lo que hagamos sobre todo los emprendedores que no tenemos mayores recursos hay que impactar siempre y ese impacto tiene que ser disruptivo no tengas miedo salirse del cuadrado finalmente la clave reitero es la humanización de las marcas en los tiempos del COVID-19 y la obligación de diferenciar lo oportuno de oportunismo antes de agradecerles por su atención particularmente me voy a tomar la libertad de efectuar un reconocimiento público a quienes estuvieron detrás de este trabajo de esta presentación a mis colegas Diego Cruz y Aldair Jimeno les agradezco enormemente la dedicación que pusieron para desarrollar y poder compartir con ustedes finalmente esta presentación muchas gracias a toda la audiencia y Alberto Daniela les cedo la palabra Perfecto Carlos muchas gracias de verdad definitivamente una presentación bastante enriquecedora para cada uno de los asistentes y bueno ahora vamos a pasar a les voy a dar el paso a mi compañera Jocelyn quien va a relacionar el tema que hemos tratado el día de hoy con el programa Emprendedor Global así que Jocelyn aquí estoy ¿se me escucha bien? Sí Sí, muy bien Ya, genial bueno, buenas noches primero ante todo y agradecer nuevamente a los conocimientos y a la información que el profesor Scafi pudo compartir con nosotros de hecho como estudiante acabo de aprender bastante de acuerdo al contexto y como personas que somos tantos nosotros alumnos en el contexto de emprendimiento y el marketing que considero que es uno de los aspectos muy importantes en nuestra vida porque el marketing no solamente va desde no solamente es empresarial sino incluso con nosotros mismos entonces el profesor habló sobre ese contexto social que estamos pasando y tuvo razón en cuanto cuando mencionó el dato de que Perú es un país de emprendedores porque de hecho hay un reporte de GEME donde dice que somos el cuarto país a nivel mundial con mejor espíritu emprendedor y creo que eso lo podemos observar con cada empresa nueva que sale con los productos que nos ofrece incluso nosotros mismos con ideas innovadoras que deseamos proponer al mercado igualmente con el diario gestión que nos hace mención de que el capital humano es decir la educación o el conocimiento que nosotros podamos aportar dentro de una empresa es muy importante porque por ejemplo si uno de nosotros tiene toda esta iniciativa de poder crear su propia empresa sin embargo si no sabe cómo manejarse en ese contexto social por ejemplo un buen marketing justo lo que el profesor nos estuvo explicando entonces nuestra empresa quedaría en nada porque no se estaría acoplando a estos nuevos cambios siguiente por favor entonces es ahí en donde el emprendedor global viene a poder involucrarse con nosotros que somos universitarios porque nosotros estamos en búsqueda de esas prácticas pre profesionales y muchas veces no estamos con constante experiencia debido a situaciones de la competitividad sin embargo las startups como necesitan este capital humano recurren a muchos universitarios que se encuentran ya egresando de los últimos ciclos para que puedan tener estas experiencias usualmente nosotros realizamos estas pacientías pre profesionales entre 8 a 12 semanas de manera que nosotros también podamos involucrarnos con otros mercados ya no solo de Perú sino incluso del exterior siguiente y esto nos trae muchos beneficios porque debido a que exploramos otros mercados podemos internacionalizar nuestro currículum aprender nuevas técnicas laborales incluso podemos desarrollar nuestras habilidades sociales que son muy importantes y yo creo que en este contexto desarrollarlas es mucho más importante porque la virtualización va a sugerir incluso la implementación de nuevas técnicas ¿no? de repente antes hacíamos el contacto visual ahora vamos a tener que enfocarnos de repente más en la en la entonación de voz en los mensajes o emojis que se utilicen en estos medios ¿bien? y esto es un ejemplo de una de las personas que pudo realizar su pasantía con AIS de hecho es una persona que yo suelo admirar porque se impartió mucho en su área es en el en el marketing y entonces les dejo ahí para que puedan leerlo como que 30 segundos está bien creo creo que nosotros también podemos seguir como que una de esas personas conozco casos individuales de jóvenes que día a día sale y se siguen especializando en el área de su interés creo que ya se pudo leer si se lee si siguiente por favor y bueno eso es básicamente como AIS estaría contribuyendo con cada uno de nosotros y nuevamente quisiera recalcar la importancia de lo que explicó el profesor porque cuando uno se atreve a emprender porque es todo un reto para nosotros como jóvenes o como adultos poder aplicar estas técnicas que hemos aprendido ¿no? porque emprendes en un mercado nuevo sin marca o sea marca no es conocida y todas las técnicas que el profesor ha explicado las considero buenísimas y podemos aplicarlas tanto de repente si no tienes una empresa propia pues a empezarla con tu imagen porque de una u otra forma no te vas a vender en el mercado laboral no sé si tienen preguntas las pueden ir escribiendo en el chat preguntas sobre el programa o por estar relacionado holi sí bueno qué tal cómo están vamos a dividir primero este espacio en dos en la primera parte vamos a dedicarnos a resolver preguntas sobre el webinar si alguno de ustedes tiene preguntas para hacerla para hacerle a Carlos bienvenidas sean y el segundo espacio vamos a dedicarnos a responder preguntas sobre el programa así que si tienen alguna pregunta sobre la conferencia pueden hacerla en este momento por favor pueden de igual manera activar sus micrófonos o escribirlos en el chat y las vamos a leer aquí si se me escucha hola sí muy bien sí si se escucha tenía una pregunta profesor en el momento de lo que es humanizar la marca creo que me dejó mucho la duda porque en el tema del interés de ventas es algo que digamos que con la primera pared con la cual podríamos enfrentarnos al momento de querer empatizar o querer comenzar un vínculo con el cliente o querer de alguna manera apoyarlo y que quitarle este chip que justo nos mencionaba que era la sensación de que es puramente interés comercial entonces más allá de que sienta que eso es más que todo un tema de acompañamiento y que más allá dentro de tanto para con los que trabajamos como para el cliente con el cual tratamos no solo un tema de trabajo no solo un tema de intercambio sino también un tema de un espacio de apoyo y de combatir ¿qué otro tipo de estrategias o qué otro tipo de acciones podríamos tomar para comenzar a combatir o para comenzar a cambiar ese paradigma que eso tiene que es como que bueno una marca se está acercando a mí en esos tiempos de crisis entonces debe ser porque quiere oportunidad aprovechar la oportunidad o porque quiere fidelizarme o porque quiere simplemente aprovecharse de algo en específico y no como una mano que está simplemente tomando el espacio para ayudar ¿no? para acompañar claro muchas gracias Andrés mira lo principal es yo lo reiteré es diferenciar la oportunidad de oportunismo lo peor que te puede pasar es que claro por más que tú quieras humanizar tu marca la percepción que tú generes y ojo la percepción estamos hablando acá de lo más subjetivo la primera percepción que tú generes es que eres un oportunista ¿no? que estás invadiendo el espacio de esa persona en una contingencia difícil recurriendo una estrategia para finalmente terminar venderle algo yo te diría que primero las estrategias se adecúan y se desarrollan en función de cada sector y cada organización cada empresa es un mundo aparte pero la clave Andrés ahí básicamente es la diferenciación el tener el tener tino el tener tacto el tener criterio para diferenciar oportunidad y oportunismo tú te has dado cuenta que las llamadas por ejemplo durante estos días han bajado y han bajado no solamente porque claro los call centers no están no están funcionando los mails que constantemente recibíamos de instituciones financieras hoy tienen otro tono probablemente un tono para dar cuenta de lo que han estado haciendo y claro uno es en este caso el cliente es bastante conspicuo con el material promocional o comercial que te llega incluso con el informativo muchas veces si consideramos que una marca se nos acerca para comunicarnos algo o para relatar lo que ha hecho no necesariamente es tomado bien de igual forma en lo extenso que puede hacer una comunicación en estos tiempos Gracias profesor y podría ser como que un poco asertivo apostar por ser un estrategia mucho más personal digamos contar con la data digamos que puede hacer sentir mucho más cercano tal vez el trato con el cliente Mira Andrés sí absolutamente absolutamente y eso tiene que ver Andrés con algo que yo pontifico siempre en mi calidad de docente en marketing y tiene que ver con entender Andrés lo que es realmente el marketing directo el marketing directo es la interacción entre marca y consumidor siempre y cuando Andrés Andrés perdón sea útil sea utilitaria al consumidor el consumidor de hoy si no le es utilitaria no es marketing directo podría ser incluso Andrés hostilización directa entonces claro cada marca tiene que adecuar esto en función de la filosofía del espíritu que tenga cada marca es única muchas gracias a ti Andrés muy amable profesor tenemos una pregunta en el chat la voy a leer para que pueda responderla es de Ana Claudia Valencia y dice ¿de qué forma se puede potenciar apropiadamente el canal digital? ¿con mensajes positivos? ¿con precios más cómodos? aún tengo duda de eso mi micrófono no funciona Ana Claudia Valencia muchas gracias por tu pregunta no precios Ana Claudia no hay que colocar precios en el canal digital estos son tiempos distintos estos son tiempos de cuarentena estos son tiempos de donde hay que transmitir optimismo donde hay que transmitir confianza donde tú te tienes que acercar a la marca a través de la marca se debe acercarse con desarrollo de contenidos oye si soy una marca no sé que vende algún servicio y que no te lo puedo entregar en este minuto voy a postear por ejemplo no sé una secuencia de ejercicio para que puedas desarrollar voy a postear de repente cuáles son las sensaciones que están teniendo por ejemplo ese perfil de clientes ¿sá? cuestiones que el cliente en resumen Ana Claudia las considere de utilidad ¿ah? pero lo que no podemos hacer reitero es invadir es hostilizar es tratar de vender si el cliente te necesita te va a solicitar te va a requerir lo que el producto que tú comercialices ya sea este un bien o servicio claro lo que tú no puedes hacer tampoco es no aparecer aparece la marca debe estar presente en en el escenario digital pero no precisamente para vender sino para acompañar para transmitir ¿ah? debes acompañar a tu cliente durante este proceso no puede ser invasivo Ana Claudia profesor buenas noches ante todo quería agradecer por su exposición mi pregunta era ¿en qué sector usted cree que puede desarrollarse mejor en marketing social dando el contexto? mira a ver muchas muchas gracias Casey estoy pronunciando ¿sí? sí está bien Casey mira básicamente básicamente es transversal mi respuesta es esa es transversal tú puedes hacer marketing social desde distintas canteras desde distintos sectores claro es muy fácil Casey o sea no es muy fácil es de repente más fácil de implementar en cuanto a el respaldo financiero si es que tienes una tremenda corporación que te respalde ¿me entiendes tú? es muy fácil imagínate que yo sea una envasadora de licores y diga oye no voy a no voy a vender licor este tiempo y voy a hacer alcohol gel ¿me entiendes? y claro y tengo un tremendo despliegue ¿me entiendes? pero claro por la corporación que tengo atrás por el respaldo financiero y económico pero ojo no solamente está sectorizado no solamente podemos hablar de que esto está presente en la industria de bebidas o en el sector financiero en la construcción en minería es transversal desde cualquier cantera desde cualquier pyme por más pequeña que ésta sea por más modesta que ésta sea se puede contribuir y desarrollar gestión social siempre vas a encontrar una oportunidad recuerden que cada organización tiene un espíritu tiene una filosofía ahora eso sí reitero el margen de error es cero diferencien entre oportunismo y oportunidades muchas gracias Martín aló profesor tengo una pregunta relacionada a lo que dijo Mayra Ana Claudia Valencia usted mencionó que no se debe de invadir el espacio del cliente creo que eso también está relacionado con lo que habló sobre oportunidad y oportunismo no sé si podría dar como que los ejemplos más claros sobre ello y cómo poder evitar incurrir en eso en este contexto absolutamente muchas gracias a ver cuál es la cuál es la oportunidad vamos a colocar un ejemplo sin precisar el nombre de ninguna institución financiera pero imagínate que existiera la institución financiera Silla María y Silla María sabe que a sus clientes en este minuto les falta liquidez liquidez entonces lo llaman y te dice Jocelyn cómo estás sabemos que tienes una pyme y que te falta liquidez en este minuto te ofrezco entregarte un crédito a sola firma de manera digital te grabo con una tasa de interés alta un crédito pequeño un crédito de 3.000 soles estoy reconociendo como financiera una oportunidad sí pero estás siendo oportunista ¿por qué estás siendo oportunista? porque te estás aprovechando de la necesidad de ese cliente y probablemente esté aplicando una tasa que no precisamente sea la tasa que se va a aplicar consecuencia de la inyección que ha entregado el Banco Central de Reserva a los bancos ¿me entiendes? el que comiences a aprovechar de mala manera el que comiences a lucrar en exceso y que no sigas la tendencia recuerda que hay una tendencia entonces no puedes salir de esa tendencia porque me voy a acordar que te aprovechaste de mí cuando yo me sentía vulnerable gracias profesor ya está más claro todo ok bueno para cerrar con este espacio profesor tenemos una última pregunta en el chat y voy a pasarla bueno voy a proceder a leerla es de María Alejandra Cosi Medina y dice si en caso la cuarentena se alargue ¿cómo pueden las entidades financieras hacer un marketing social? pues como se ve pues como se ve muchas personas que no pueden pagar sus deudas a los bancos bueno creo que de alguna forma la contesté en el ejemplo que di hace un momento ¿no? de qué forma las entidades financieras pueden hacer marketing social de muchas ¿ah? de muchas de muchas como por ejemplo lo que hizo el banco que ustedes me imagino que por redes sociales lo vieron que organizó una importante recaudación en favor de quienes no habían recibido los bonos ¿ah? pero también hay otras formas ¿ah? hay otras formas de comenzar a acompañar a los clientes ¿no? como por ejemplo entregarles un servicio mucho más personalizado ¿ah? el llamarlos y por ejemplo en el caso de la PyME llamarlos por ejemplo a fin de mes y preguntarles solamente si es que pudieron pagar la planilla ¿ah? un gesto ¿ah? cuando nosotros hablamos de humanización de marca la humanización de marca tiene que comenzar a interactuar con los clientes a través de gestos la marca tiene que hablarme tengo que sentirla me tiene que acompañar me tiene que llamar a fin de mes y decirme Carlos estamos 28 los 28 normalmente tú pagas remuneraciones ¿tienes recursos para pagarlas? solamente basta ese hecho la voy a recordar porque reitero en el momento que me sentí más vulnerable estaban ahí buenas noches profesor soy Silvia Flores tenía una pregunta sobre ¿cómo puedes humanizar una marca en este caso un emprendimiento de ropa que básicamente aún no o sea aún mantiene ventas debido a la digitalización sin embargo no reparte sus productos pero ¿cómo este emprendimiento puede hacer sentir a sus clientes que ellos están ahí presentes como que apoyándolos? Sí Silvia ¿cómo estás? gusto saludarte básicamente a través del canal digital el canal digital es clave la interacción ahora no una interacción obligada no una interacción en donde el cliente perciba que podrías estar optimizando hay que hacerla de manera gradual de manera ordenada pero sobre todo Silvia de manera natural por ejemplo yo he escuchado que muchas bueno no muchas sino que algunas empresas que son medianamente conocidas han empezado a hacer mascarillas al público que obviamente lo están vendiendo con bonitos diseños de esa manera también se podría decir que la marca se está humanizando o la marca se está adecuando ahí a las condiciones del mercado ¿no? y claro es una adecuación natural ¿no? es una adecuación saludable pero no precisamente marketing social ¿no? es una adecuación natural propia del contexto ¿no? donde la marca diversifica ¿no? y entiende lo que está sucediendo y comienza a desarrollar una oferta consecuente con la coyuntura gracias profesor sí Silvia bueno ahora sí para ir finalizando tenemos un par de preguntas más voy a cerrar con Jean Pierre nada más que es la última pregunta y pasamos ahora sí a despedirnos para no poder quitarle más tiempo también y bueno esta dice así ¿en qué medida una buena intención de ser oportuno podría tomarse como una suerte de publicidad o estrategia oportunista y cómo se podría revertir? querido Jean Pierre un gusto muchas gracias por la pregunta no te digo gusto de escucharte porque no te estoy escuchando leyeron tu intervención me hubiera agradado que me lo haga me lo haga verbalmente pero en fin te cuento Jean Pierre ¿cómo estás? qué grato saludarte tú me dices y cómo revertirlo primero decir en esta coyuntura querido Jean Pierre en esta coyuntura el margen de error es cero por lo tanto si cometiste un error la primera impresión es la última porque son percepciones subjetividad prejuicios o sea si me lo hiciste en este momento si cometiste un error en este momento va a ser fatal va a ser fatal ¿para quién? para una pyme obviamente ¿no? para una pyme para una marca importante que sea considerada como un love mark probablemente la terminen perdonando en el tiempo casos tenemos miles ¿ok? pero para una pyme el margen de error es cero ¿ok? porque te voy a recordar vuelvo a decirte vuelvo a decirles Jean Pierre hoy estamos mucho más pendientes de todo y como además estamos en el mundo digital viralizamos todo si no fíjense el caso de la palta no sé si me sigues Jean Pierre la palta que bailaba ¿no? y que se ganó una beca sí, sí, claro ¿ah? o el caso de la beca ¿ah? claro entonces tú me decías en qué me dio una buena intención de ser oportuno podría tomarse como una suerte de publicidad o estratégico oportunista bueno hay que analizarlo súper bien ¿no? de acuerdo a cada organización ¿no? si tú crees que podría haber una posibilidad que podría ser percibido como oportunista no lo saques no lo saques ¿no? lo peor que te puede pasar es que te tilden de oportunista lo peor que te puede pasar es que la promoción que tú pensabas sacar y que pretendía tener como objeto la inclusión en materia de género sea percibida diametralmente opuesta y ojo casos miles o que la tilden de segregación que es segregadora que es racista espero haber atendido tu pregunta Jemper sí definitivamente la última duda que me quedaba era básicamente al enfoque que me dio porque yo tenía digamos una idea preconcebida quizás quizás cerrada que era de quizás a una MIPE le puedes perdonar por la poca experiencia por lo mismo que es una empresa como bien se dice neófita entonces en ese sentido quizás cuando tú ves a un BCP que quiere colgarse de algún tipo de noticia o de algún tipo de suceso que se viene dando es muy diferente la percepción creo que de todas maneras termina siendo muy muy subjetivo y la pregunta también no es muy concisa es difícil aterrizarla definitivamente definitivamente lo que pasa a Jean-Pierre es que el mercado finalmente son luces y sombras es un circo romano ¿quién resiste? el más fuerte el que tiene más espaldas a una pyme a un emprendimiento podrán de repente perdonar la vida del cliente que lo tenía más fidelizado pero si no lo va a cambiar lo va a cambiar se va a cambiar va a cambiar de marca va a cambiar de proveedor no le importa recuerden que este es un mercado este mercado de consumidores hay una característica transversal que somos es un mercado de consumidores infieles y que hoy precisamente el primer condicionante al momento de analizar una oferta va a ser el precio después calidad pero es un mercado de precios pero es calidad entonces además percibo que te estás aprovechando te cambio y además que eres nuevo no hay un engagement construido de manera previa a diferencia de una gran marca que la puedes perdonar porque claro es la marca que vino acompañando a tu abuela probablemente a tu abuelo marca que tiene 50, 60 años en el mercado que tiene un cimiento de los marques no menores sí ahora completamente seguro de lo que me acaba de decir un ejemplo claro podría ser lo de Nestlé con Pura Vida ¿verdad? y lo de Gloria Ideal Tenemos miles ahí casi digamos perdonados por la misma necesidad ¿no? se ve en la mesa creo de todas maneras un tarro de leche el tarro de leche mucha familia claro el tarro de leche está en un nivel de venerable de deidad claro así es muchas gracias ok bueno con esto pasamos a cerrar ahora sí lo que vendría a ser el webinar en primer lugar agradecerle profesor de verdad ha sido un espacio creo que bastante nutrido en conocimientos para cada uno de nosotros bastante importante sobre todo la dinámica creo que ha sido bastante interactiva y agradecerle por su tiempo y por la disposición que ha tenido con nosotros de parte de ISEC de verdad estamos muy muy agradecidos con usted y gracias también a los que han estado conectados por su presencia por seguir escuchando y cualquier duda que tengan sobre la organización o sobre el programa del cual hemos hablado hoy día pueden consultarlo en nuestra página ISEC.pe muchas gracias Daniela muy gentil decirle a todos finalmente les agradezco mucho la tolerancia a los que se han quedado a la paciencia y sobre todo el interés hoy hoy finalmente chicos es el momento de que pongamos a la gente en el centro esa es la gran reflexión ya desde el enfoque humanista no hay que poner a la gente en el centro y recuerden de que el equilibrio entre salud y economía no necesariamente funciona primero salud y transar y consecuencia economía pero buscar el equilibrio no primero en ese orden les agradezco mucho les mando un gran abrazo a cada uno que tengan un buen fin de semana gracias buenas noches buenas noches